Muy buenos días, tardes o noches gente, aquí estamos, seguimos con Guild War 2, seguimos con la misión de victoria o muerte, en este caso tenemos que ir a interceptar los suministros de las bocas de Saitan, aquí lo tenemos arriba a la derecha, dice matar de hambre a la bestia, interrumpe la línea de suministros de las bocas de Saitan, reúne el escuadrón del pacto en la península de Piria de Orl. No sé si podéis ver bien dónde estamos, pero yo mientras que venía, mira, 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 ¿estáis viendo eso? O sea, aquí ponis y unicornios y demás no vamos a encontrar, vamos a encontrar aquí fiesta, pero de la buena. Matar de hambre a la bestia, go, toca reventarlo, a ver qué suministro, o sea, igualmente tenemos que ir cerca de donde vive. Vamos por allá. Espero que no mueva mucha gente. ¡Mi miedo al que tengo! Vamos a ver lo que nos dice, por aquí. Commander, Paul Strixon, demolitionist. Per Marshal Trahearn's orders, we're ready to assault the Mouth of Saitan's supply route. Agent Zri has the details. An Orion bone ship that we call the Blight brings powerful artifacts here on a regular basis. This bluff is its drop-off point. The Mouth's servants carry the cargo back to the mats, always via the same route. We're ready to hit them at each stage of the delivery. When the ship appears, we open up with this turret, provided by Ballestician's backdraft and edgecrusher. Any artifacts that don't sink with the Blight will be rushed back to the Mouth, and we've mined the route with high explosives. We'll pursue and mop up the couriers. Once they're all dead, we proceed to the Mouth and kill them out. Very good. Show me to the turret and let's get ready for the Blight. O sea, haga lo que haga, vamos a ir igualmente a por ella, ¿no? Venga, vamos. Te había dicho de matar a sus miniculos, pero no. ¿Por qué estás despegando con eso? Pregue a tus canons y enviote los turrets a mí. No estoy despegando con eso. Estoy bien en el ajuste. Tú lo has dicho mal. No, 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 no. Let her rip! Pues... ¿me toca a mí? ¿Dónde viene la plaga? LOL Vale, esto es para darle... ¿y el 3 que es? Vamos a protegerle ¿Ya está? ¿Esto es en serio? ¿En serio? No habéis podido... Matarlo, por dios Matarlo antes de que me maten a mi Vámonos ¿Me harías o qué? Vamos a matar primero Venga, vamos Ya cuando venga Vamos a darle ahí Ahora es la primera vez que le doy Vamos a darle, vámonos Vamos a ir para acá ¡Está bien ahí, hombre! Creo que me van a reventar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué queda esto, tío? ¿Cómo mueren estos? ¿En serio le queda tanto? ¿En serio le queda tanto? Voy a reventar, voy a morir Voy a reventar aquí ¿En serio? ¿En serio? ¿No se protege ni nada? ¿Cómo le he hecho? Voy a... Claro, es que es normal ¿Cómo le he hecho? Voy a matarlos Si no paran de tirarme mierda Muerte Muerte ¡No, hombre! ¡Vamos! Ahí queda muy poco No sé lo que queda ahí ¡Vamos! Arriba de este mapa ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Ahí lo tenemos ¿Vale? ¿Y ahora qué? Me he perdido el trasalto ¡Vale! Sí, pues... Si estoy sin la mano Mejor todavía ¡Eh! ¿Me han parado? ¡No! ¡Localito ha rugido! Ahí estamos Vuelvan a matar En fin de día ¡Naciendo lo que somos! Sí, nos cuelga Négativo Tenemos movimiento en el agua Parece que los Correors tienen cargo en nuestra moción Una vez que se formen Para descargas que hemos plantado Venga a ir ¡Pum! Y nunca los nace Es una idea de asegurarnos ¡Vamos! ¡Ajimos! ¡Vamos! ¡Dalece a los chicos de Zytan A piezas! No sé Pues si queremos, ¿no? De la boca está ahí O que no es la boca ¿Tenemos que llegue hasta allí? ¿En serio? ¿Estás lejos? Estamos dentro de la misión, ¿eh? Todavía. Ahí viene. ¡Vamos! ¿Y esto qué es? Vale. ¿Esto qué es? Lo exacto. Que venga para acá. Matar a los mensajeros de la boca antes de que llegue al barroqueo, ¿vale? Ese está muerto. Pero más que muerto, chaval. ¡No, no! No piches todavía esto, anda. ¡No lo piches, cabrón! ¡Mierde! Uno, fuera. ¡Bien! Uno, fuera. Vamos por el siguiente. Dale, con esto. Con todo. No te mueves de aquí, cabrón. Que no quiero que pases. ¿He fallado ese tiro? No. Pegado. Vamos, hombre. No me toques la moral. Entra el segundo. ¡Oh, que viene otro, tío! ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Joder! Vamos en todo. Este es el que no quiero que pase. Vamos. Ya viene otro más. A reventarlo, gente. A reventarlo. ¿Cuántos? Son cuatro. Vale, vamos por la mitad. Bueno, va un pack. Es el tres, ¿eh? Venga ya, hombre. No creo que pase por la segunda trampa. ¡Go, último! ¡Go, último! No tiene que llegar. No tienes que llegármelo. No, en serio, otro. Te reviento. Ahí está. 1.500. Nada, está muerto, está muerto. Interrumpe. Vale, tenemos que ir ya a volver para allá. Bueno. Esto fuera. A costa, a costa. Se me va a pide lo que yo me pensaba. Tenemos que ir para allá. Tenemos interrumpe en la parroquia de Quita. Vale, no tienen comida. Aunque eso no creo yo que sea demasiado duro para ellos ahora mismo. ¿What? ¿Hasta allá tengo que irme? ¿En serio? Vamos, la menta voy reventando. 2.600, gente. ¿Cómo revienta el arco? ¿Otro? ¿Cómo revienta el arco? Vamos. Nada, está muerto. Está muerto. Y enterrado. Ahora tenemos que pasar por todo el desfiladero, supongo. Donde tenemos al final la boca. Muy rápido esta última parte, ¿no? Tenemos ya la boca. Me recuerda mucho a Juego de Tronos. Muchísimo Juego de Tronos. ¡Ay, mierda! Que parece que la última temporada la están haciendo así en plan rápido, todo venga rápido. Antes tardaba en un juego de un sitio a otro y ahora parece que es todo flash. Tío, te he cerrado 7.000 veces ya, por favor, déjame en paz. O sea, sí, lo tengo bloqueado. No puedo hacer nada. ¿Qué leches quieres que haga con esto? Pesadilla. Bueno, vamos por aquí. Esto por aquí. Al otro no lo ha dado. Bien. Ya estamos llegando. Esto está muerto. Vale, la entrada es esta. ¿En serio, tío? Otra vez. Qué pesadilla. Y no hace nada. Pero me molesta ahí que salga. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la boca. No sé si hubiera sido mejor idea limpiarlo todo antes de venir por acá. Hola. Ah, vale. No puedo atacarle. Quiero hablar de arriba. Please, the dragon. Come and get me, belly face. If you do swallow me, I'll make sure to stick in your throat. Linee de cara de pata tampoco. Es cuerpo de pata. Ante. Oh, ok. Sí. Vamos todo. Con todo. No es muy fácil poner la esquina, tío. No es muy fácil. Lo ha desbloqueado encima, con la esquina, o sea que... Pero bueno, si no nos ponemos en supera, mucho mejor, yo creo. Ah, está muerto. Está más que muerto. Ya, 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 a ver. ¿Qué ha pasado, tío? Coño, está temblando la pantalla. A ver si viene Dragon ya por nosotros. Yo, en realidad, me acuerdo. Eso no se siente bien. No podemos tener la unión de Trahearn, que la unión de claptrap, que se desplazó décadas de la rivalidad inter-legio. Es una victoria completa, comandante. No solo nos mató a la boca, pero tenemos la cabina de Galina que está haciendo bien. Ya. Nosotros deberíamos celebrar. Todos lo hacemos. Trahearn está llevando a Zaitin un paso a la vez. Deberías regresar a Fort Trinity con las buenas noticias. Vamos a limpiar aquí. Un placer estar contigo, comandante. Un segundo ojo. Es el segundo ojo el que queda. Y vamos a ver qué podemos hacer con él. Lo que pasa es que supongo que ya... El dragón Zaitin no creo que deje el ojo que le queda por ahí suelto. La pregunta que también tengo es... ¿Lo notaremos cuando vayamos a luchar contra él? Me refiero, ¿le bajarán las puertas? O sea, es igualmente fuerte. Aunque sean sus cosas, su boca y sus ojos sean independientes. Son preguntas intrínsecas. Matar de hambre a la bestia. Supongo que hemos terminado aquí esta parte de edición. A ver lo que nos dice... Este hombre. Bienvenido de vuelta. Me alegro que estés seguro. Vamos a empezar la presentación. A ver qué decidimos. Entre todos. Bienvenido amigos y enemigos. Seguimos. 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 Necesitamos. las partes de strillless, una boca menos devorando comidas para saitan, bien hecho detener suministro de alimentos de saitan supondrá una gran diferencia detener su corazón será aún mejor me alegro de que por fin Tyria haya aunado fuerzas para luchar contra él pero tú eres el de la piedra angular la gente seguirá aún más escala yo cogí lo de dignidad mi héroe es digno, ¿no? creo que sí un segundo gente y lo vemos pero si no recuerdo mal eso de aquí es dignidad, así que vamos a seguir mi historia de digno, soy digno de lo contrario nunca habríamos llegado hasta aquí deberíamos discutir la siguiente fase de la campaña por supuesto hemos llegado a un punto en el que tenemos que establecer una base de avanzada en el suelo orriano, el inmenso ejército de saitan le proporciona ventaja pero vamos a ocuparnos de eso, bien tenemos que evitar que sigan aumentando vale, y para hacerlo debemos acabar con el osario que genera las peores monstruosidades de saitan o hundir el arca gigante que lleva en los cadáveres que lo alimenta prefiero derrotar, ¿no? prefiero trajemos este problema desde su fuente el osario vamos a... que cojones vamos a darle fuerte ahí excelente enviaré a otro escuadrón en el pacto para encargarse del arca por mucho que odie que hagamos que hagamos la vida en la misma misión esta vez tengo que acompañarte es un placer tenerte con nosotros mariscal ok pues siguiente misión gente tiene pinta esto de que go to the jungle vamos a directamente ya por él no queda otra yo creo así que nada gente en el siguiente gameplay ya vamos yo creo que es la última parte de este de morir o victoria creo que se llamaba no me acuerdo ya ya son tantos capítulos que ni me acuerdo así que nada gente espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao